hola amigos como estamos hermosura de la creación de dios bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes a bienvenido a este canal recordándole siempre activar la campanita notificación y si no estás suscrito a este canal suscríbete para que tengas todo para que estés actualizado todos los días del acontecer nacional y la coyuntura política de nuestro querido país el salvador recuerda si no has visto la noticia de ayer bien tiene o de ahora puedes checar los vídeos para que sepas todo lo que está pasando en el salvador bueno de antemano te voy a pedir por favor siento que me apoyes con un grandísimo like regálame un like para este vídeo de esa forma nos apoyarás muchísimo bueno pueblo salvadoreño en general al chino le llovió de agalán el pueblo no se quedó callado y le dijo sus cosas a el chino el manuel conocido como bueno manuel del fmln conocido como el chino recorremos que este señor que ustedes miran ahí en pantalla este señor fue diputado del fmln y ahora viene a querer vender algo que no es pero bueno qué pasó para empezar este señor cometió un gran error al querer ver de menos la oración porque en el momento que él empieza a hablar dice en nuestro país se han decretado cuatro veces este día nacional de la oración pero han habido más muertos dice han habido muertos o sea yo lo escucho como una forma de de retórica como quien dice que para que se oró si las cosas fueron peor ese es un gran error no tuvo que haber metido eso pero bueno escuchemos esto y luego nos venimos a la llamada verdad bueno aquí le cayeron dos llamadas que no le gustó para nada así que escuchemos las por favor real el vídeo por cuarta vez consecutiva día nacional de oración es donde hubieron y aceptar verdad todo lo mal que cometieron el fmln tanto impuestos por ejemplo tanto impuestos que impusieron agríguez eso y del consejo a su bancada que todo y todo eso que hicieron que que derroguen todo eso que propongan eso ahí pueden ayudar muchas gracias adelante mi amigo le estamos escuchando bueno lo que yo le quería comentar es de que es de que jamás en la historia habíamos visto a un presidente que que tomara casa en el asunto como lo ha hecho este presidente que tenemos y este señor que usted tiene y lo respeto mucho al señor chino pero los de frente no hicieron nada ellos sólo algunos lo que hicieron fue que el único dinerito que había en salvador pues se lo llevaron y nos han dejado en desgracia y ahora que este presidente está haciendo lo bueno pues allí siempre le están echando leña al juego aquí en sanzana yo he visto que han andado ayudando es mentira que lo que él dice que no han ayudado pero yo le digo a este señor que usted tiene guía al chino que que haga buenas propuestas que le pida a dios el camino que él quiere llevar que dios sea el que le indique este camino que él quiere agarrar si él está afuera es porque el pueblo ya no lo quiso lo que yo quería comentar es de que es de que jamás en la historia habíamos visto a un presidente que de tomar la carta en el asunto como lo ha hecho este presidente que tenemos y y también este felicitar a a felicitar a a a todos los ministros porque han andado en la calle junto con sus elementos y han demostrado han trabajado y que bien que que le ayudan al pueblo para para que nosotros pues sigamos con esas ganas de seguirlos teniendo siempre en el poder y y pues yo pues me siento contento y feliz porque porque nos están ayudando este señor que acaba de hablar pues no se pone a pensar de que lo que estamos viviendo son mandatos ya de nuestro dios y este señor que usted tiene y lo respeto mucho al señor chino pero los de frente no hicieron nada ellos sólo algunos lo que hicieron fue que el único dinerito que había en salvador pues se lo llevaron y nos han dejado en desgracia y ahora que este presidente está haciendo lo bueno pues allí siempre le están echando leña al juego aquí en y yo he visto que han andado ayudando es mentira que lo que él dice que no han ayudado pero yo le digo a este señor que usted tiene guía chino que que haga buenas propuestas que le pida a dios el camino que él quiere llevar que dios sea el que le indique ese camino que él quiere agarrar si él está afuera es porque el pueblo ya no lo quiso aquí te quedó raulito yo lo felicito por por tan buen programa gracias y que me gusta el aliento que usted le da al pueblo salvadoreño bendiciones a allí bueno ahí podemos ver qué piensa usted pueblo salvadoreño que la gente no se quedó callada ante lo que estaba diciendo el chino el manuel del fmln lo regañaron le pelaron la cara y le dijeron que en vez de estar criticando al presidente nayib bukele que no ha parado con protección civil y todos los y todas las instituciones que están encargadas de salvaguardar la vida de las personas que han que han sido afectadas por la lluvia de la tormenta tropical julia allá en el oriente del país este hace cuatro días que por el momento en un solotán todavía continúan las evacuaciones entonces la gente le recalca y le dice señor en vez de estar criticando mejor busque algo que hacer apoya al gobierno y le dijeron que ya estuvo en la asamblea y que no hizo nada y que y que algunos de la femenina lo único que hicieron fue enviarse el billete la gente no olvida la gente no se queda callada a la gente aunque le quieran vender una historia de terror no van a poder porque el pueblo ya abrió los ojos bueno ahora bien nos vamos con otro vídeo que tengo por acá pero bueno aquí gente física está viendo este vídeo donde está señalando señalando al señor como quien dice está vigiando los 300 dólares le ha puesto aquí mire aquí ha puesto uno que llama link ha puesto ha puesto no me vaya a perder los 300 dólares doña está sólo era para el show porque quiero que le dije a este señor mire que lo que le dije a este señor a la señora será los 300 bolas o qué onda mire y porque le susurra al oído o sea si supuestamente la señora ella tiene que hablar solita no tiene no necesito será que lo está haciendo y amarrarme bien hay otros 300 bolas verdad va cuidadito verdad que lo de todo el mes va va mira estaba de vigiar a la señora pero ahí se las dejo ustedes como criterio propio quiero ver si la voy a expandir para que confirmarse la muerte del no nacido la constitución de la república claramente establece que reconoce como trado que difícil es eso y esto de confirmarse yo recuerdo varias familias que cayó en manos del crimen organizado yo recuerdo varias noticias una de ellas fue cuando mataron una familia entera y la señora estaba embarazada murió la señora murió el feto que estaba adentro y murieron los hijos que estaban a la par y que dijeron estos hipócritas del fmln este carlos arajo y todas las organizaciones fachadas no dijeron nada calladito se quedaron si ustedes se pone a buscar el historial de todas las personas que murieron en manos del crimen organizado ahí van a encontrar varias mujeres embarazadas que no sólo murieron ella y su feto sino que también los otros hijos que estaban pequeños hipócritas ahora con un con un vídeo quieren hacer vender al país como el terror pero bueno sigamos sigamos acá y ahí se las dejo ahora bien aquí la señora beti arana dijo algo bien cierto lo voy a hacer más grande para que lo leamos dice la señora beti arana y los pasmados del faro ellos mismos confesan que hackearon al gobierno ninguna prueba es legal si es obtenida de forma ilegal el artículo 24 inciso segundo de la constitución de las comunicaciones sólo se pueden interceptar por orden judicial o sea que si el faro está sacando cosas que se tomaron por vía ilegal entonces será que está cometiendo un delito o no es como que es como es como que usted bueno ahí se la puede dejar mejor pero ahí lo puse la la abogada beti arana que el faro aceptó que está sacando cosas ilegales así que ahí vamos a ver qué pasa después vale vamos a continuar vamos a continuar con el tema con más vídeos de lo que traemos bueno aquí Walter Arajo expuso a todos aquellos que con gran ego dicen yo salí de la UCA ah yo me gradué en la UCA verdad la UCA es la universidad que le está tirando con todo al gobierno por qué ah pues si si no es poquito billete el que no le entra ya recuerden que cuando llegó la asamblea legislativa llegó pero con el colador en la mano empezó a checar todo o en ese nombre hasta para tirar la garduña a vía dios guárdeme y a todas le daban fondos pero a la universidad la UCA del presupuesto de la nación le daban 30 millones de dólares ahora entiendo el ardor de la UCA ahora entiendo por qué la ladradera pero escuchemos como Walter Arajo expuso a los que con gran ego dice ay yo me gradué en la UCA veamos hey no se me hagan el de los panes pues regaleme su manito arriba que es de gratis y es de choto vamos al video ahí apareció una joya de fotografía le voy a pedir a Mari Carmen que la comparta con ustedes una de ya de ya diguitas o sea en el año 2017 miren desde cuándo vienen chayoteando para que que esto no vaya ahí la tienen es una publicación ni nada más ni nada menos que de Carlos Dada de el jefe máximo de la basura de panfleto digital del faro dice 20 de enero del 2017 Carlos Dada esta mañana en Pencho y Aida con mi papá y Fernando Palomo ¿quién es el papá? es el ministro que fue de economía de Mauricio Funes Héctor Dada y Rezi ahí están chayote Pencho Duque con el otro Palomo que es un gran arenasi y ahí tenemos a los dos padre e hijo ¿cómo es que se llama? si me pone la foto Mari Carmen Fudesco esa ONG Fudexo Fudexo es Fudexo pero ahora quiero que vean donde se forman también en otra de esas ONGs esos grupos y se gradúan miren que belleza de foto esta por favor quiero que la vean todos y vamos a empezar a los que reconocemos porque no a todos esos los reconocemos pero a la inmensa mayoría sí ahí está el ICADE que son otros miren la belleza de ese primero de la izquierda no me acuerdo cómo se llama pero es un gran chayotero de otra ONG nada más ni nada más nos lo acompaña el fiscal ex fiscal corrupto de Raúl Melada la Erika Saldaña la Leonor Selva ahí otro de los que habla ahí arribita está Luis Mario Rodríguez corruptazo conocido la Ida de Tancur del partido de los abortistas que nació muerto y aquí en el extremo vamos viendo a el ahora nuevo futbolista el de acción ciudadana Humberto Sainz todos estos todos estos constituyen hay que irlos destapando la cloaca de los mismos de siempre van a los mismos seminarios van a la misma orientación de situaciones que tienen es el mismo discurso es el discurso de Eduardo Escobar es el discurso de la Lucrecia Landaverde de la que insulta al pueblo es el discurso de todos los mismos de siempre que por cierto son los mismos que dicen no a la reelección con vaya ahí podemos ver las joyitas como dice Walter Araujo las joyitas que salían de la universidad la UCA nada más y nada menos ahí vieron ustedes a los que reciben sobresueldo bueno a los otros que bueno vamos a poner les quería poner esta nomás una noticia nomás las quería leer esto no tiene nada que ver con el salvador pero miren lo que dice acá qué pasaría si en el salvador hicieran esto qué pasaría si el salvador implementara esto se lo harta vivo la comunidad internacional pero bueno dice turquía aprueba una polémica ley que castigará con hasta tres años de cárcel la difusión la difusión de fake news o sea al que ande publicando noticias falsas asociaciones de derechos humanos aseguran que las normas servirán para censurar ya que el gobierno será el que decida que informar si es real o cual no vaya mir nomás ahí se las dejo qué les parece a ustedes esa noticia donde turquía ha aprobado una ley que el que dé el que anda inventando como el faro que anda creando novelas a cada rato le va a tocar tres años ahí se las dejo pueblo hoy nos vamos con otro aquí bueno aquí en este podemos ver a uno de los diputados entregándole comida a los soldados que andan allá en Comasagua en la unión San Miguel con las tareas de rescate verdad bonito gesto del diputado mulato que también se dirigió a la a los agentes verdad vamos al video por favor con ustedes hemos escuchado mucho del trabajo que han estado haciendo acá en el cerco Comasagua esto justamente es lo que ahora nos está enorgulleciendo a todo un país yo en nombre de mis colegas diputados de la banca de ASEAN mis colegas diputados de la asamblea legislativa y en nombre del presidente Ernesto Castro y mis compañeros queremos darle este especial agradecimiento es un detalle nada más que viene de todos nosotros que hemos andado caminando por todo el país hemos andado caminando por diferentes partes de albergues familias vulnerables escuchando al pueblo salvadoreño y ahora sabemos que ustedes atrás de cada uno de esas familias salvadoreñas en todo el país muchísimos de ustedes han estado salvaguardando la vida de cada uno de los salvadoreños y de verdad pues eso me complace me enorgullece dar esas palabras en nombre de mis compañeros de verdad muchas gracias por el trabajo de lograr liberar al país de esta guerra contra las pandillas yo sé que ustedes lo hacen con el mejor deseo de salvar a nuestro país de verdad en nombre del presidente de la república en nombre de mis compañeros en nombre del presidente Ernesto Castro de la asamblea legislativa muchas gracias y definitivamente sigamos adelante que cuentan con la bancada CIAN cuentan con el apoyo de la asamblea legislativa y no me queda duda que también del presidente de la república como lo ha demostrado infinitas veces Pueblo salvadoreño que bonito gesto de los diputados de la bancada CIAN mientras mientras la oposición critica al presidente Nayib Bukele mientras la oposición pierde el tiempo criticando como el Eduardo Escobar criticando que por qué andan metido en los albergues porque andan enlodados estos gestos son los que ama la población y la verdad es admirable como una bancada CIAN de cipotes jóvenes está dando el ejemplo está dando el ejemplo de cómo gobernar y no sólo de cómo gobernar sino de sentir amor al prójimo de ayudar a aquellos necesitados porque a los diputados de Nuevas Ideas no les bastaría estar en su casa acostadito tranquilo y viendo las noticias y no más pero no salieron al terreno y ya vimos que con esto vemos que no sólo están ayudando a las familiares a los más necesitados sino que también se dirigen a la fuerza armada a los héroes que andan en las calles patrullando para que el país esté en paz para que usted pueda dormir tranquilo en su barrio en su colonia en su aldea entonces qué bonita gesto la verdad lo que está haciendo la bancada CIAN y bonitas palabras las que dijo el diputado Edgar Mulato verdad así tiene que ser porque los héroes que andan de azul azul y de verde olivo son los verdaderos héroes que no han descansado hasta llegar a la tranquilidad y la paz que se vive ahora en El Salvador bueno pueblo salvadoreño recordándote que si no está suscrito a mi canal aquí mire aquí usted se va a suscribir aquí si le aparece el rojo porque no se ha suscrito entonces se suscribe acá y en la campanita esta le va a dar la primera opción la campanita de arriba esta y ya activa todas las notificaciones y algo bien importante regálenme un like para este video y más tarde nos vemos con otro video así que los espero nos vemos en el siguiente video ¿Nos vemos? vamos a ver